Canten ustedes, canten ustedes Por amor no ha llorado ¿Quién? ¿Quién? Si al amor se ha entregado Anda dime quién No empeñó el corazón Como un arroyo Sin las caricias del agua Que seco y triste Sin magia ni ilusión Estoy perdido Ya no sé lo que me pasa Si voy o vengo Si me quieres o no Amor es vida Si tú eres correspondido Color de rosas Y dulce su sabor Y muerto en vida Si no es correspondido Amargo y triste Y no tiene color Aunque te niegas a el amor ¿Por qué no entregas Ese cariño Esa ternura Que hay en ti? Tú me castigas Sin piedad Y me castigas ¿Por qué te niegas A aceptar lo que es así? ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué no entregas Ese cariño Esa ternura Que hay en ti? Tú me castigas Sin piedad Y me castigas ¿Por qué te niegas A aceptar lo que es así? ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué no entregas Si todo lo que tengo Todito es para ti ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué no entregas? Daría toda mi vida Por estar junto a ti ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué no entregas? Solo quiero tenerte Sentirte junto a mí ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué no entregas? Dime 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 mi amor ¿Qué quieres tú de mí? Y anda dime ¿Qué quieres tú de mí? No me lo niegues ¿Qué quieres tú de mí? Y yo solo quiero tenerte ¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué te niegas Que por amor no he llorado Que por amor no he sufrido Cuando no es correspondido ¿Por qué te niegas Al amor? ¿Por qué te niegas? Te invito a vivir Te invito a soñar Te invito a descubrir De lo que soy capaz Y tú te invito a soñar ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas al amor? ¿Por qué te niegas? Si todo lo que traigo Es para ti Oye ¿Qué más tú quieres pedir? ¿Por qué te niegas al amor? ¿Por qué te niegas? Ay, dime por qué Dime por qué Ay, dime por qué Dime por qué No te entregues de una vez ¡Ah! 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 ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas? Sigo viviendo en la espera ¿Por qué te niegas? De ese amor que tú me niegas ¿Por qué te niegas? No te invito a irnos ¿Por qué te niegas? Y ahora te me encuentro aquí ¿Por qué te niegas? Para verte mi cabrón ¿Por qué te niegas? Cométate con faustina ¿Por qué te niegas? Y entrégame el corazón ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién por amor no ha llorado?